Vamos a ver si ganamos otra partidita, ninja ¿Cuántas llevamos? 7 partidas seguidas ganando Con killcam, tú lo ves que lo viste, tío Necesito, necesito lobbies más difíciles, si no me aburro A ver si encontramos alguna partidita Fresca, que haya gente Para echarnos Un, 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 un juego de armas Unas killcam y demás, bota al etorio, ninja, bota al etorio Que standoff está muy usado, tío Lobe, aimbot, boche ¿Qué pasa, monster? ¿Qué pasa, pillita? Ojo, tenemos un youtuber Por aquí, al monster ¿Qué pasa, cejas? Me suena mucho tu nombre, tío Tú no serás el famoso ¿Famoso yo? ¿Te conozco a ti o algo? Hombre, pues no, pues no Yo a ti sí que te conozco, ¿no? A ver, habla ¿Tu a mi de qué? No puede ser, no sabía que el personaje este jugaba a la play, chicos No me lo creo El personaje, pero con cariño, eh Que aprecie mucho lo que hace este hombre, a ver ¿Cómo? Que no creo, no creo que sea, eh De todas formas, ¿eres el cejas, de verdad? ¿Hayan cejas? ¿Tú qué eres tú? ¿Un fan o algo? ¿Un fan o algo? ¿Así tratas tú a tus suscriptores, tío? ¿Cómo me vas a conocer, nano? ¿Tú qué conoces? ¿A todos tus seguidores, nano? No me jodas, ¿cuánta gente te sigue? Hombre, nada, a todos ¿Cuántas g... Pero, nada, a todos, pero me llevo bien No, no, no Hombre, que normal, que tendrás más de un millón de seguidores en Instagram ¿Cómo me vas a conocer? ¿Te vas por ir conociendo a la piñita que te sigue por Instagram? Sí, bueno, sí Tengo bastante, pero no puedo leerlo todo Claro, 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 claro Ahora lo entiendo Vale, pues nada, a ver qué pasa por aquí A ver, ¿te defiendes jugando a esta mierda o qué? Yo creo que eres un poco manquito, ¿eh? Porque de la forma que te he visto como te movías ahora como un cono Parecías un poco manco Nada, nada, de cono nada Yo te he visto así anaranjado en forma triangular con un conito, tío Moviéndote A ver, pero tampoco, tampoco te pongas tantito, ¿sabes? Porque ya son los juegos La Play de Nipi Ojo, pues que he tenido suerte, ¿eh? Para cruzarme al cejas Al verdadero Que justo le ha pedido la Play a su primo Y echarme una partida con él Yo creo que he tenido que tener bastante Sí, yo a veces juego a la Play 4 Pero a la Play 3 nunca voy a jugar Que juegas a Fortnite, ¿no? A lo típico A esto, ¿eh? Claro, claro A lo típico A la Play 4 Vale, y explícame ¿Cómo ves que nunca juegas a la Play 4? Y tienes una cuenta con tu nombre Y eres prestigio no sé qué Porque no sé qué prestigio es ese Explícame eso, por favor Porque me parece que Que aparte de un poco tontito Eres un poquito mentirosito también, ¿no? ¿O qué está pasando? Vamos a ver, pichonzuelo Te estoy diciendo que mi primo juega No sé si habrá subido de nivel la cuenta O sea, tú le has hecho a tu primo Para que me aclare, ¿eh? Porque me estoy perdiendo De hecho Yo le he dicho a mi primo Vamos a ver Yo le he dicho a mi primo Que ya me estás poniendo Le ha dicho No me toques la cuenta Y se pone a jugar no es mi problema Vale, vale Entonces es mi problema eso, ¿no? Entonces es mi problema Pues no es mi problema, mono Mi problema no es, mono ¿Te quieres dos placas o qué? ¿Te quieres dos placas? ¿Y quieres que lo voy a la misma? Tú a mí, tú a mí Tú a mí no me vas a pegar nada ¿Tú sabes lo que es el knifeing? ¿El knifeing eso o qué? El knifeing eso corta Es de cortar ¿Qué es el knifeing? ¿Tú cortas? Yo sí que te voy a cortar La circulación con mi hijo Jajajaja Te la estás jugando Tú no sabes qué soy yo Yo soy el... Te podría enseñar un poquito De knifeing ahora Vamos a ver si llego rápido Al balístico Y te enseño lo que se hace No, pero ¿qué es el knifeing? Ya lo verás, tranquilo, tío No hables el español, ¿eh? Que me tiembla la mano Pues mira No has tenido suerte, tío No has tenido suerte Y no te he podido enseñar Un poquito de lo que suelo hacer Pero Lo que te he dicho antes Bueno, a lo mejor No has tenido suerte tú Que eres malo Con eso que no he tenido suerte Te estoy diciendo Ni yo ni tú Yo es que no Yo es que no sé jugar a esto Bastante de hecho No, no, tranquilo Si lo acabas de demostrar Que no he tenido mucha idea de esto Lo que tendrías que hacer ahora mismo Sería estar haciendo vídeos en Instagram Bájadito, bájate Y que te meto un plan Vale, pues escúchame Me concedes el lujo, tío De enseñarte algo, nano Yo creo que te lo concedo Mira Y si jugar a esto Te voy a ganar Vale, vamos a Vamos a invitar al chaval este Míralo, aquí lo tengo Vamos a meterle una invitación A ver si tenemos suerte Y se nos une Y no nos ha troleado Porque La verdad es que parece Que es el tiempo 100 A ver ¿Qué te pasa a ti? Tú eres el chulo de la partida El chulito de la partida Ese soy yo No quería aceptar 2 para 1 No, no, para ganarme Qué tramposo Yo lo he visto Y eso me calificó La hostia Con el mismo cejas, eh El mismo cejas diciéndome que Dándome la razón, eh Pocas veces pasa esto en YouTube Ojo, Leidy ¿Qué te estás estimando? ¿Te has levantado para ver la privada? Vale, pues cejitas A ver Tampoco te pongas chulos, a ver Yo solo te digo que la carna hasta se ha puesto De pie para ver la privada Mira, se senta Hombre, a lo mejor la he despertado yo Con el placa que te voy a meter Vale, pues ven aquí No te metas allá atrás Que allá atrás no hay nada, eh Tienes que, mira Te fijas arriba en la izquierda Que hay un mapa con un punto El punto ese que está aquí quieto Soy yo Mira, ¿me ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ah, pues ya está, hombre Sí, lo veo Sí Ah, pero es que tienes que apretar cuadrado A la vez que ¿Sabes lo que te digo? Sí Cuadrado, no me sale Sí, sí, cuadrado Mira, tú mira tu mando Y aquí en la parte de la derecha Hay un, hay un círculo A ver, a ver Hay un círculo con un cuadrado ¿Lo entiendes? A ver si ahora me sale Ah, me quedas sin balas Tranquilo, mira Yo te doy balas No tienes balas Ahora tienes un montón Oye, pero no me mames Que estaba aflato Has fallado Pringado Claro que fallado A ver si te crees que eso es sencillo Es que esto dispara es súper lento, tío Pero, pero desde Sí, sí, no Pero te lo he dicho Ah, vale, vale, vale Me estás ganando De, de Dios Tú eres el bueno, ¿no? ¿Cómo has hecho eso, Texas? La que te he dado No, no, así ¿Cómo que dé suerte? Hombre, tú tendrías que decir Que eso lo has hecho de un súper sobrado Que lo deberías hacer así, ¿no? A ver tú, tantito Vale, mira, va Voy a usar, puedo hacer Sí, sí, puedes hacer ¿Sabes hacer quiz y todo? No me lo creo Calla Más o menos, más o menos A ver, pegamos un círculo A ver si puedes ¿Cómo sabes? Vale, pues mira Ahora Te voy a empezar A hacer yo cositas ¿Qué hago, vale? Mucho más difícil Que los quiz Sería rollo Punto de Banshu Mírate las repeticiones Deja, si no la aprendes, tío ¿Cómo has hecho esto? Tú eres hacker, ¿eh? Tienes que mirar las repeticiones, macho Si no, eso no lo tiene sentido, tío Si no, ¿cómo te voy a enseñar? Cosas que no sabes, tío Pero tú eres hacker o algo Eso, eso quema yo bien ¿Una paloma o algo? ¿Te ha caído cagar una paloma? En la frente Mira, tú Estás haciendo cosas raras Tú eres hacker o algo Y a mí no me va a... Escúchame, yo creo que lo que tendrías que hacer Sería empezar a hacer algún click que otro, ¿eh? Vale Vale, ya la conforme Venga, ¿sabes? Pues yo te puedo Te puedo perchar por ahí súper suave Pero vamos a ver Pero que no tan pez, tío Claro, si El que estabas subiendo la cabecita Eras tú, tío ¿Qué pasa? No, a veces juega con el mando Pero bueno, nada Que tú, ¿cómo estás jugando ahora? A base de placas o algo con la play Le pega golpes ¿Cómo es ese? ¿Otra? A ver, esto Tú eres hacker o algo Vale, bueno, va Quédate Que parece que estés ahí escondido Míralo Pero una pistola mapa Que estaba ahí abajo Escondido Estaba ahí tumbado, tío Ahí está, ¿eh? Cabrón, tío ¡Bien! Otra vez, tío Pero ¿cómo me has matado? Con el balístico, cabrón Como todo el rato Tira para adelante Tira para adelante Por el pasillito Que tengo un regalo para ti Una paloma te va a volver a cagar Del cielo, tío Fíjate Tío, ¿qué? A ver, chulo, a ver ¡Bien! Un poquito de cuy Vale, para enseñarte Hay que apuntar al pecho No hay que apuntar No es como si fuera una espera En mi cuerpo Alrededor Y hay que dar a la espera Hay que dar justo ¿Vale? Al cuerpo ¿No serán 14, tío? ¿No eres haki o algo? Sí, que la apuntas bien Pero aquí no te ha dicho Sí, el tipo de triste Que puedes acuchillar A ver, te está hablando De pobre blau, tío Ay, mía, tío Habla mucho más que en los vídeos aquí, ¿eh? Mira, esa es tú Que la sabe mi prima Mira, la de... ¡Esa! ¡Hostia, qué chula, tío! Está guapa Esa te la hace tu primo No digas que te la hace tu primo Mira, te la hago desde aquí ¡Desde ahí, justo! ¡Otra vez, tío! Pero tú eres haki o algo, tío Deja de vacilarme Oye, pues yo te invito a salir, tío Si de verdad crees que soy haki o chiquitos ahí Tío, no pasa nada Mira, te reconozco, mira, te digo No me lo vas a hacer más Toda la partida No me vas a hacer más Seguro que sí Además No pensaba tampoco abusar Seguro ¿Otra vez, tío? Pero escúchame No pensaba abusar mucho más de ti Pero está saliendo la cosa Bastante fresco ¿No fuertes? ¿Pero Girmalker, de qué, hombre? De muerte, ¿eh? Mira esto ¡Uuuuuh! Hombre, yo te he dicho que podías hacerlo, tío Con si no me ibas a ver mal ¡Yé! ¿Qué más te has ido escondido? No me jodas que te me vas a meter ahí de verdad, tío Madre mía, qué barbaridad, tío Como te pigue un pepinete de estos de aquí ¿Quieres ver cómo te pillo yo la cabeza así rápida y sencillamente para todos los burritos? No, no hace falta verte para matarte Solo tengo que hacer así Claro Tranquilo Si estas son todas tus dudas, tío Ahora lo vas a ver Ahora mismo lo vas a ver Mira, pero qué haces campeando, tío Vaya chaval, no es guarro, tío Por esto no... ¡Campeando! ¡Campeando! Campeando, ¿no? Te estaba esperando Si campeas tú, campeo yo, claro Campeas normal, de tirante, ceñidita Como... Una ceñidita, ¿no? Claro Escúchate, ponen la camiserita esta A ver una que se fresca Te pones una gorrita de las tuyas Sofé Y la cadenita de oro Dios, me pongo la cadenita de oro ¿En serio? Me voy a poner hasta el puto peluco de oro, joder Claro que sí, ¿no? Voy a poner yo, tío Vamos a ver con el puto millón en este vídeo Joder, espérate Vamos a ver con el puto millón en este vídeo Sí, joder Me voy a poner hasta un cubata para celebrarlo ya Voy a por un copo también Un segundo Solo que sí, tío Y para celebrar no voy a beberme un vaso de agua, hermano ¿Qué te parece? Pero yo... Ya dono que me echa la bronca mi madre, ¿eh? Solo uno Ponte la cadena de oro, coño Oye Me voy a poner una camisita fresca de Sil Sil, mi niño Patrocinando Claro que sí, tío ¿Sabes? Esta fresca como nosotros Frega que pillo una gorrita guapa La de la cos, tío Ponte esto, esto, ponte una gorrita guapa, ayer No te oigo, pero me da igual Y te andamos en tu tío ¿Sabes? Media, media, media cabra A ver, nano así que me veo Buah, así yo creo que pillamos, ¿eh? Tío, voy a poner la perra La voy a poner en la cama Visita en la visita, tío Un segundo Claro, claro, claro La perra, séntala en la cama Que da visitillas Vale, ya estoy llegando Ya está llegando Vas por la autopista, ¿no? Guay, lady, tú mira la cámara Ponte guapa, ¿vale? Vale, está cubricita Estaba autodormida, tío Vale, lady, va Mira la cámara Vale, ahora tenemos que hacer Como que nos encontramos En el juego de armas o algo de eso, ¿vale? Me pongo en plan No, no, no Tú a mí no me conoces Tú piensas que tú eres súper famoso, tío Yo no sé Tú no sabes quién soy, ¿vale? Vale, vale Yo a ti no te conozco, ¿no? Me pongo en plan ¿Te conozco, no, no? Mono Exacto No, el mono es mío, ¿eh? El mono no me lo quites El mono y el barco nos quedó, ¿no? Vale, vale Vale, vale Gracias Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale